El sector poniente de nuestra ciudad capital permanecía con un servicio de agua potable concesionado Concesionado a Aguas del Poniente y había sido un tema muy largo de debate y de discusión Está por terminarse el periodo de esta concesión y la interrogante era qué era lo que iba a suceder Si lo iba a sostener Aguas del Poniente o si lo iba a asumir el organismo operador de agua potable Y alcantarillado en la zona metropolitana que es el Interapas Ayer se dio a conocer información pues importante al respecto En voz del presidente municipal de la capital Enrique Galindo con quien conversamos en esta mañana Muy buenos días alcalde Hola Erika, muy buenos días, te saludo a ti y a tu público, muy buen día Danos el antecedente, a ver, ¿cuántas tomas de agua desde hace cuánto tiempo las operaba Aguas del Poniente y bajo qué figura? Bueno mira, Aguas del Poniente nace más o menos en 2008, hace 15 años Nace un acuerdo de Cabildo y otra una concesión para distribuir agua en el Poniente De la Plaza San Luis para allá, toda aquella zona Unas 2.500 tomas de agua ahora, en aquel entonces prácticamente ninguna Muy poquita, muy poquita y obedecía un proyecto de desarrollo de todo el Poniente de la ciudad Pasa el tiempo como lo conoces y va creciendo la zona al grado de que en este momento hay 2.500 tomas comerciales y domiciliarias Desde luego sí, como lo comentas tú, había un debate que iba a pasar con eso porque es una infraestructura Que genera una gran cantidad de agua, de líquido Pero también de obligaciones y de responsabilidades pues porque hay que darle agua a esta población que vive en el Poniente Y el debate también de fondo era pues de quién era esa agua A quién se le pagaba el gasto de líquido, quién se beneficiaba o no, etcétera Había ahí una serie de temas para debate Y la otra era pues que desde enero, febrero, lo conoces tú muy bien y tu público Pues entramos en una crisis de agua que obligó a revisar pues todo lo sucedido aquí Igual que aguas del Poniente en el otro lado de la ciudad, en la zona industrial Pues el agua no le corresponde tampoco al Interapos, le corresponde a la Comisión Estatal del Agua Es decir, pues el tema del agua en términos generales muy confundido con muchos datos Con mucha, digamos, repartir el agua en diferentes intereses que no eran los de la ciudad exactamente Ahora, ¿cómo se logra este acuerdo, alcalde? Y además, ¿qué implicaciones va a tener para todos involucrados? A ver, para la gente que estaba bajo este esquema Pero también para el Interapas, porque pues entendemos de entrada que le va a significar pues un mayor recurso Porque va a poder cobrar por estas dos mil quinientas tomas que se estarán entregando Pero también pues mayores responsabilidades ¿Cuáles son las implicaciones de este acuerdo y cómo se dio? Claro, pues primero decirle a tu público, a tu gente que el día de ayer Después de varias mesas de trabajo y de reuniones Porque hay que decirlo, Aguas del Poniente es una empresa Pero que estaba conducida ya por un grupo de ciudadanos Se había ciudadanizado Aguas del Poniente de todos los vecinos de la zona Y ese fue el primer paso, hace uno o dos años se ciudadanizó Y empezamos a platicar con ellos, con la propia empresa Y la verdad que en un gesto de generosidad y de buen acuerdo con el ayuntamiento Se decidió ya no prorrogar la concesión Que eso es lo que sucedió ayer Ayer entregaron por escrito su voluntad de ya no ser una concesión De regresar los activos al gobierno municipal Y ayer firmamos el acto jurídico donde el gobierno municipal recibe Y aquí empieza la primera precisión, Erika Como sabes, con la crisis nosotros creamos la subdirección de agua del ayuntamiento Porque hay zonas del municipio que no entraron en el decreto del Interap Escalerillas, Peñasco, una parte de Bocas, una parte de Pozos Incluso una parte ya fuera del municipio Una parte de Soledad, una parte de Cerro de San Pedro No son de influencia de Interapas Y entonces se tomó la decisión de que Aguas del Poniente Se quedara en el ayuntamiento, no en Interapas En esta subdirección de agua Con un mecanismo de atención similar al que está teniendo ahorita Aguas del Poniente Donde efectivamente ahora los activos, los pozos, la infraestructura Las cuentas, pero también las responsabilidades La distribución del agua, el mantenimiento de los drenajes El cuidado de las fugas Todo eso cae hoy bajo la responsabilidad del ayuntamiento Eso le da muchas garantías de buena administración a Aguas del Poniente Y ayer se firmó también un convenio Para hacer un ejercicio de transición Que va a durar hasta ocho meses ¿Por qué esto? Pues porque son 15 años acumulados de activos Estamos conociendo qué es lo que hay en esta empresa Aguas del Poniente Es decir, sabemos que se abastece de un pozo Pero también conocemos que hay dos, que son dos los pozos ¿Ocho meses a partir de cuándo? De ayer, a partir de ayer A partir de ayer empezó el proceso de entrega a recepción Hay un equipo municipal y un equipo de Aguas del Poniente Para ir conociendo todos los detalles de infraestructura Detalles técnicos y detalles jurídicos Que hay que resolver Son de verdad una gran cantidad de aspectos que tenemos que considerar Ahora Sobre todo para que no falle el servicio de agua en el Poniente Eso es lo importante Que la gente del Poniente no sufra una transición Y que mañana se quede sin agua O que haya una fuga y no se sepa atender No, eso es lo que haremos en este periodo de adaptación Para que no haya ningún sobresalto en el servicio de agua en el Poniente Ahora alcalde, nada más para precisar en esta parte que menciona Del tiempo Ocho meses, sería de aquí hasta agosto Para la audiencia que lo escucha de la zona del Poniente En el gran característica que tendrá Esta transición de Aguas del Poniente A la administración del Ayuntamiento Municipal ¿Cuál va a ser para los habitantes? Que bueno, a final de cuentas Ante esta transición habrá dudas ¿Cuál es la certeza que van a tener los habitantes de la zona? Alintra, pues Bueno, primero que no deben sufrir No deben sentir la transición Nuestra intención y la mía como alcalde Porque también son ciudadanos de este municipio Y mi intención es que no sufran la transición Que no les salte agua Que la mantengan las cosas exactamente igual Por eso nos dimos este plazo Déjame decirlo así De entrega y recepción Pero también de aprendizaje Porque es un modelo diferente Es un modelo ciudadanizado Hay otras zonas de la ciudad que tienen modelos parecidos La mayoría de la gente no lo sabe Pero hay 21 comités de agua Que se administran a partir de un pozo Y de ciudadanos que administran el pozo Y caso de Peñasco, de Lacha En una parte de pozos en Santa Rita En San Miguel Que funcionan como modelos ciudadanizados Claro, administrados al final por el ayuntamiento Pero donde los ciudadanos toman decisiones Entonces, ¿qué va a suceder en los siguientes meses? Y el acuerdo es hasta ocho meses Puede durar menos Pero la intención es que no haya sobresaltos Que el servicio se mantenga igual Pero sobre todo, Erick y Jonathan Conocer lo que hay en esa empresa Como lo he dicho ahora Hablábamos de que hay un pozo Sabemos ahora que hay dos Un excedente de agua puede ayudar Para conectar, por ejemplo, escaledillas Que eso es muy importante Ese es nuestro plan de primera mano Justo esto te iba a preguntar Presidente Municipal Me quería detener en esta parte Adicional a lo que significa Que el Interapas absorba la operación De Aguas del Poniente Pues que representa Aguas del Poniente En medio de la crisis hídrica Que estamos viviendo en San Luis Potosí A final de cuentas Es una fuente adicional de agua Sí, por supuesto Esto va a ayudar Sin poner en riesgo el servicio Que ya se da Lo reitero Sin descuidar a la gente A los ciudadanos del Poniente Nosotros creemos Por los primeros datos Que ya nos compartió Aguas del Poniente Que puede haber excedente Para apoyar la crisis Uno y dos Para quizás resolver de fondo El abasto de agua Por ejemplo De escalerillas Que además hay una recomendación De derechos humanos Que tengo que atender Que tenemos que atender Los tres gobiernos Los tres órganos de gobierno Y que a lo mejor Aquí tenemos en nuestras manos La solución definitiva De agua de escalerillas Que eso sería El valor agregado La ganancia Y que en ningún momento Afecta El flujo El volumen de agua Que recibe Aguas del Poniente En ningún momento Lo afecta Al contrario Es un valor agregado Y creo que es donde viene La ganancia Para la ciudad Además que bueno De aquí en adelante La administración De los recursos Serán públicos Y hay un compromiso De reinvertir Todos estos recursos En la red hidráulica Para que no falle Ese modelo de sistema Que debo reconocerlo Es un modelo De sistema exitoso Con un alto nivel De eficiencia Administrativa Y de entrega de agua Y entonces sería un error Trastocarlo Modificarlo Moverlo Sino hay que fortalecerlo Y hay que garantizar Que continúe Con ese Con ese modelo de éxito Claro Bueno pues vamos a estar Muy pendientes De esta transición Te voy a pedir Alcalde que podamos Estar en comunicación Para ir periódicamente Hablando de cómo va Este proceso de entrega Recepción Pero no te puedo dejar eso Sin preguntarte A ver este proceso De entrega recepción Va a durar ocho meses ¿Dónde va a estar Enrique Galindo En esos ocho meses? ¿Vas a estar Buscando la reelección En el ayuntamiento De la capital? ¿Vas a estar buscando Un lugar en el Senado? ¿Dónde vas a estar? Pues mira No me lo vas a creer Pero el periodo Está pensado en ello Porque vamos Inminentemente A un proceso electoral Muchos Quizás regidores Directores Y lo que queremos Es blindar el proceso Para que el tema electoral No lo afecte Por eso se abrió Este compás De trabajo Hasta agosto Para evitar Para evitar Que lo electoral Contamine El tema De aguas del poniente Y en lo personal Te diría Bueno Lo confirmé ayer Antier Si quiero participar Si quiero estar En la siguiente Boleta Estoy cumpliéndole A los ciudadanos Mis compromisos Con los que llegué A la alcaldía Por ejemplo El millón de metros cuadrados De pavimento La crisis del agua El tema El tema de la seguridad Yo a final de este mes Estaré ya Decidiendo Si voy a la reelección Que debo Reconocerte a ti Que es mi plan Me gusta mucho Lo que hemos hecho En la ciudad Y ahí Creo tener Una buena aceptación En la ciudad Estaré Trabajando sobre Esta primera idea Pero también Soy parte De un proyecto nacional Si Mi Precandidata Me dice ¿Sabes que te necesito Haciendo Otra cosa Lo voy a hacer Pero voy a pensar Primero en la ciudad Hoy te lo digo En público En abierto A tu auditorio Que estaremos Pensando primero En la ciudad Para poder Darle continuidad A lo que A lo que hemos ya Arrancado fuertemente Aquí en la ciudad De San Luis Potosí Alcalde pues Vamos a estar muy pendientes Y te pido por favor Que nos mantengas al tanto Es importante Me parece hablar De frente De manera honesta Con la ciudadanía Pues de cuáles son Esas aspiraciones Y ojalá nos permitas Estar en comunicación Muchas gracias Claro que sí Erika Gracias Jonathan Igual Gracias Muy buenos días El presidente municipal De la capital Enrique Galindo Ceballos Conversando con nosotros Bueno pues ya lo dijo Si tiene como prioridad El ayuntamiento de la capital Pero dentro de todo esto Pues la buena noticia ¿No? El hecho de que Aguas del Poniente Pase a operación del Interapa Si significa una fuente adicional De abastecimiento Nos decía ¿No? Por lo menos dos pozos más Que estarían a disposición Para que se pueda obtener el agua Y para las zonas Además que históricamente No la han tenido Como es el caso de Escalerillas Y que no la han tenido De calidad Por cierto Ese es el tema también Que él mencionaba Con respecto a los derechos humanos Ya vamos a estar platicando de ello Pero por lo pronto Lo decíamos Nos quedamos con esta buena noticia De que primero Esta figura Ha quedado ya superada De Aguas del Poniente Ocho meses para el periodo de transición Y que vamos a tener Nuevas fuentes de abastecimiento Para el resto de la ciudad Altavox De Aguas del Poniente